¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal, esta vez de Enter the Gungeon. Desde la última vez que jugué he estado practicando un poquito, pero antes de continuar con lo que tengo que explicarles, vean mi nuevo pasito y con tu físico y me siento peleando tu vida. Dime es que esta cosa me gusta, a ver si no por esta tontería luego me llegan a poner copyright con tu físico y tu... Como estaba diciendo, desde la última vez que jugué he estado practicando un poquito más en Enter the Gungeon para que pues esta vez pueda llegar a más habitaciones, o sea ver más niveles se puede decir, o aquí se le conocen como pisos para que ustedes pues también vean lo que hay en las diferentes salas, enfrentemos a diferentes jefes y pues veamos que armas nos tocan y que tanta suerte tenemos. También he estado investigando un poquito al respecto sobre qué cosas tengo que hacer en ciertas salas y en que no y... y shalala y shalala, así que bien vamos a darle, pero con este pollo, ¿vale? Si volvieron que la última vez, el anterior video de Enter the Gungeon, si no me equivoco, era donde nos enfrentamos a la paloma, a la paloma, a la paloma esta Gatling y pues nos derrotó, pero porque apenas tenía unos pocos días jugando este juego. Ahorita ya estoy un poquito más entrenado se podría decir y listo para dar batalla. Y bien, vamos. Para que nos vende usted. A la madre, ¿cuántos escudos? Vale. Continuamos. Perfecto. Cuidado con las fantasmitas. Vale. Perfecto. Usted, bala de escopeta. Muere. Ok. Sala completada, sencillamente fácil. Vale. Aquí, un truquito que estuve viendo para detectar si los cofres son malos o no, es de que cuando veamos un cofre, solo le demos una sola bala. Y a ver, déjame ver qué esto me dio. Este es un activo. Coger a los enemigos. Ah, bueno. No hay mayor explicación. Como decía, un pequeño, pues, truco o tip para que no te salga un cofre malvado, es que le dispares una sola bala y si sale, pues, con una boca o cobra vida, pues, te tocará matarlo. Vale. Es como en Soul Night, ya ven que luego hay cofres que cobran vida y empiezan a atacar. Así, justamente aquí. Otra cosa es que en el video anterior me dijeron de que esta chimenea la tenía que apagar. Estuve viendo cómo hacerlo. Este, y hay que encontrar, este, unos barriles de agua que están por el, aquí en este mapa. Llevarlos hasta allá, apagar la chimenea y desbloqueamos una zona secreta. Y en dado caso de que no lleguemos o que por accidente destruyamos los barriles de agua, con que tengamos un arma que dispare cosas líquidas, con eso nos sirve para apagar la chimenea. Pero ahorita creo que no me voy a concentrar tanto en el, en el tema de la chimenea. Ahorita solo quiero llegar a más niveles y ya después en otro futuro video, si es que se les gusta, pues, intentaremos entrar a esa chimenea porque es una zona diferente a las demás, si no me equivoco. Pero bien, vamos a acabar con nuestros enemigos rápidamente. Vamos, el burrito apestoso. Vale. Muere. Oh, vale, ya ves. Vale, continuamos. Porque no hay nada más. Alguna moneda, alguna llave, no. Y es que este juego, vieran, es más complicado y complejo de lo que yo pensaba. Porque que hay que conseguir diez mil cosas para matar al pasado de los enemigos, que si para desbloquear a ciertos personajes hay que hacer mil cosas. Y es bastante, bastante complejo. O sea, tiene demasiadas cosas por hacer. Y guau. Y también esto de los jefes y cuando vayamos subiendo de nivel, las zonas se ponen muy complicadas y es muy, muy difícil. Yo pensé que iba a ser un jueguito así, pues, medio relajante y que no iba a ser tan complicado, pero no. Las zonas, conforme vayamos avanzando, son cada vez más y más difíciles. Vale. Con cuidado con este gran, porque este es fácil de matar. Y esquivamos. Vale. También lo que estoy procurando es llegar sin que me hagan ningún tipo de daño al jefe. Y otra cosa es que si no me equivoco para desbloquear a otro personaje que no me acuerdo cómo se llama, creo que estas balitas que tienen una como bufanda o una venda en la cabeza, creo que esas no tengo que matarlas o no me acuerdo qué había que hacer con ellas para desbloquear un personaje. Pero no estoy muy seguro, porque como les digo que en este juego hay diez mil y una cosas por hacer. Vale, aquí no hay nada más. Roteamos todo. No sé si los barriles estos alropelos nos den algo. Esta zona roja ya saben que esta hay que rodearla para poder desbloquearla y ver si que nos encontramos. Vale, más o menos cuidado con la gran... ¡No tengo recargado! Vale. ¡Muere! Y perfecto. Tengo mucho cuidado. ¡Muere! ¡Muere! Vale. Tenga, 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 tenga. ¡Uh, perfecto! ¡Uh! Vale, tenemos dos zonas. Esta nunca la había visto. La que tenemos abajo. Pero pues obviamente vamos a investigarla. Porque tiene una... Como símbolo muy extraño. A ver. ¡Uh, Link! Creo que sí es este, ¿no? A ver, no aparece... No, pero la última vez esta puerta. Ok. ¡Oh, hola! Creo que me he equivocado de dirección. Parece que este mapa ya no es correcto. Ya no, por lo menos. Seguro que te has dado cuenta, pero las paredes no dejan de moverse. Esto no se parece a nada a las otras, las morras que he explorado. ¿Crees que podrías ayudarme a hacer otro mapa de su lugar? Eso está hecho. ¡Claro que puedes contar conmigo! Fantástico. Tuve por allí. Yo seguiré cartografiando esta sala. Podemos encontrarnos aquí. ¿Vale? ¡Ey! Pero pues no dejes tus armas a tal punto que yo las pueda agarrar. Vale, aquí otra cosa. Eh, ok. Nos queda solo... La zona de aquí de la derecha. Veamos qué contiene. Quita las manos, soldado. Eh, ok. Vale. Vale, así que... Nos toca seguir avanzando. Me hace encontrar tan... Dichoso mapa que quiere este... Este tipo. Vale. Una zona más sencilla no me pudo haber tocado, eh. Tenemos un medio corazón que eso podemos guardarlo para después. Mucho cuidado con el fantasmita. ¡No! Nice. Vale, ahora vemos qué contiene la siguiente zona que está con la puerta cerrada. ¡Uh! ¡Oh! Aquí está el mapa, eh. ¡Ojo! ¡Esto es un arma! ¡Lol! Y a ver cuánto rebota solo un solo disparo. Oye, pues viene bastante bien, eh. Nada más que... Hay que saber ocuparlo porque... Gasta balas muy rápido. Ok. Eh... Parece que tenemos toda la zona desbloqueada. Solo voy a hablar con el amigo Link que tenemos aquí. A ver qué nos dice. ¿Estoy cogiendo esto al revés? Oh, tú otra vez. ¿Cómo va ese mapa? Vale, le compartimos el mapa. Gracias, deberías llevarte esto. Me lo dio un anciano muy extraño. Un tronquito. Eh... Vale. Señuelo explosivo. A ver, vamos a ver para qué sirve. Eh... Es un activo. Distrae a los enemigos y luego explota. Inventando por Winchester. Pero desechado por frustración después de pasar horas intentando convencer a alguien de que le siguiera el juego para acabar. Eh... Vale. Ahorita comprobaremos para qué sirve esta cosa. Y si es que podemos ocuparla más de una ocasión. Porque creo que hay incluso activos que son reutilizables. Creo. Aquí tenemos... Ay, ¿por qué yo quiero una bolsa? Eh, ¿y esto quién es? Gracias por tu bomba de liotaral. ¡Ah! O sea, no es como que dejemos nuestras cosas y podamos volver por ellas. Si las dejamos y nos vamos, lástima porque nos las van a quitar. ¡Qué horror! Vale, así que bien, vamos a ir derechito al jefe. Vemos con quién nos enfrentamos porque vamos a partirle la cara. Ya que ya... Sé un poquito mejor cómo hay que esquivar los ataques, etcétera, etcétera. Vale, ya no hay más zonas por desbloquear. No, así que vámonos. Y vamos a ver con quién nos enfrentamos el día de hoy. Oh, vale, el rey bala. Vamos a pelear, señor. Y de ahí ya tengo la miniatura. Venga, dale. Pa, 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 pa. Vamos. Vamos. Cuida por andar viendo qué hace el activo ese. Me distraje y perdí vida. ¡Oh! ¡Pone! Y por lo que más se puede reutilizar lo del señor explosivo, eh. ¡Eso es una locura! ¡Ah! Vale, gente. Se paró la grabación. Pero ya estoy a punto de matarlo. Conseguí ponerle pausa antes de matarlo. Y conseguimos eliminar al rey bala. Así que bien. Fue bastante fácil. Aparte de que perdimos un poco de vida. Pero aquí ya la recuperamos con esto. Y el corazón completo. Y el corazón de hielo que yo, este, en lo que he estado practicando, ya sé lo que hace. Pero si os voy a mostrar a ustedes para que vean. Lo que hace es que cada vez que nosotros sufrimos daño o alguien nos golpea, dispara unos como piquitos de hielo. Que no estoy seguro si congelan a los enemigos. O sea, aparte de que les hace daño. No sé si los congela también. Pero eso sirve bastante. Porque si nos llegan a hacer daño. Podemos eliminar o hacer un poco más de daño. A enemigos que tengamos, pues, a los alrededores, ¿no? Así que bien. Completamos exitosa. ¿Viste lo que es? ¡Oh! ¡Suelta corazones! ¿No me saltarás otro más? No. Me imagino que mejor es uno por zona. Pero así que bueno, gente. Completamos esta zona exitosamente. Lo vamos a dejar por aquí. Espero de verdad que les haya gustado. Con tu físico y tu química y tu anatomía. Si veo que les gusta este episodio. Pues, traeré la segunda parte. Que es yendo al piso 2. Que de hecho voy a grabarlo justo ahorita. Conseguimos el arma esta suprema de carne. Super arma de carne, perdón. Que dispara bastante rápido. Y es bastante útil. Así como bueno, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Mi Facebook, mi Instagram. Y mis servidores que estarán aquí abajo en la descripción. Así como mi... Segundo canal. Perdón, se me olvidó. Y sin más que decir. Yo soy Shigemir. Nos vemos hasta el siguiente piso. Y adiós.